Hola Curiosos, bienvenidos a Curiosidades con Mike. Hoy vamos a ver qué hay dentro del cascabel de una serpiente de cascabel de un metro de longitud y qué hay dentro de una serpiente disecada. ¡Vamos allá! Bien, aquí tengo una serpiente disecada, el esqueleto de una serpiente y la piel de una serpiente de cascabel con su cascabel. Voy a empezar viendo cómo es la serpiente disecada. Aquí tenemos la cabeza con la boca abierta muy cerca. Mirad, este es el ojo. Y por aquí se aprecia un colmillo. Si observamos la piel de cerca, podemos observar que está formada por escamas. Aquí vemos la cabeza por la parte de abajo, y el resto del cuerpo por la parte de abajo. Y aquí tenemos la parte superior. Voy a cortar por aquí. Así se ve por dentro. Ahora la he abierto por la mitad para que podáis ver mejor cómo es por dentro. A lo largo de toda la serpiente podemos ver una serie de líneas paralelas. Estas son las costillas. Ahora voy a abrir más la cabeza para poder observarla mejor. Vamos a ver. Ahí y ahí. Cortó la mandíbula. Y aquí tenemos la parte superior de la cabeza. Mirad, esto es un colmillo y esto es el otro colmillo. Al estar seca, se ha quedado ahí como pegado y se puede apreciar un poco peor, pero ahí están. Voy a ver si soy capaz de liberarlo y mostrarlo. Aquí veis el colmillo más cerca. Mide unos 3 milímetros. El interior del colmillo es hueco y a través de ahí inyecta el veneno. Funcionan como una aguja hipodérmica. Pero si lo que queremos es ver mejor sus huesos, aquí tenemos este esqueleto. Un dato, las personas tienen 206 huesos y las serpientes pueden tener hasta más de 400 huesos. En cuanto a la cabeza, en este ejemplar se pueden ver perfectamente los colmillos. ¿Y cómo las serpientes consiguen comerse presas de tan gran tamaño con respecto a su boca? Pues uno de los secretos está en que su mandíbula cuenta con unos ligamentos muy flexibles, de manera que pueden abrir la boca muchísimo. Así consiguen meter en su boca piezas muy grandes. Una vez la captura con su boca, le inyecta el veneno con los colmillos. La víctima queda KO y a partir de ese momento la va tragando. Si os fijáis bien, no tiene únicamente esos típicos colmillos de los que todo el mundo se acuerda, que son los que utiliza para inyectar el veneno. También tiene otros aquí muy chiquititos. Todos ellos ayudan a empujar a la víctima hacia adentro. Aquí vemos la boca vista desde abajo. A lo largo de todo el cuerpo está la columna vertebral y con cada vértebra hay un par de costillas. A diferencia de las personas, las serpientes no tienen esternón. Las costillas están, digamos, flotantes. Esto permite que cuando la serpiente ingiere un animal de mayor tamaño, las costillas pueden ceder un poco y admitir una pieza grande aquí debajo. Fijaos, tengo aquí una serie de costillas muy juntas. Sin embargo, yo puedo meter dentro el dedo o dos dedos y ensancharlo. ¿Ves? Las costillas ceden. Mira, mira cómo ceden. Así. Y por lo tanto, pues cabría así de esta manera una presa de gran tamaño. Mirad cómo puedo encogerlas. Mirad. Se pueden encoger muchísimo. Y luego puedo abrirlas, puedo expandirlas, separarlas. Y si nos aproximamos a la cola, comprobamos que aquí, al final de la cola, ya no hay costillas. Voy a tomar el guante e intentar clavar los colmillos para ver cuánto pinchan. ¡Guau! Es exactamente igual que un alfiler o una aguja. Ha traspasado el guante sin ningún problema. Mirad ahí. Sin ningún problema. Y llegamos a la serpiente de cascabel con su cascabel. Esta es la piel de una serpiente de cascabel de aproximadamente un metro, unas 40 pulgadas. Al ser de mayor tamaño, podemos ver mucho mejor sus escamas. Las escamas de la piel de una serpiente actúan como los tacos de una zapatilla de deporte. Permiten clavarse en la superficie y empujar facilitando el movimiento. La parte interna de la piel es muy suave. Las serpientes mudan de piel con una periodicidad que puede variar de unas especies a otra. En el caso de la serpiente de cascabel, con cada muda que realiza, aumenta el número de anillos o segmentos del cascabel. El cascabel de una serpiente de cascabel está formado por queratina, que es una proteína que encontramos en uñas, pelos, pezuñas... Seguro que muchos habéis oído aquello de... Utiliza tal producto para el pelo, rico en queratina, lo va a fortalecer, etc. Pues ahí lo tenéis. Pero no es que el cascabel de serpiente esté en esos productos, no. Es la queratina la que está en el cascabel de la serpiente de cascabel, la queratina es la que está en el pelo, la que está en las uñas, etc. Bien, vamos a abrirla con mucho cuidado para intentar mantenerla en el mejor estado posible. ¿Y para qué le sirve el cascabel a la serpiente? Pues básicamente es una herramienta de advertencia. Cuando la serpiente de cascabel se siente amenazada, agita el extremo de su cola para hacer sonar el cascabel y así advertir de su presencia. Es como si dijese, estoy aquí y soy muy peligrosa, así que más vale que no te acerques. Hay que tener en cuenta que los segmentos del cascabel pueden romperse o deteriorarse, por lo que la serpiente puede perder algunos. Voy a darle la vuelta. Por cierto, este cascabel pertenece a un acrotalus atrox, conocida como serpiente de cascabel diamante del oeste. Se encuentra en el suroeste de Estados Unidos y en México. Es causante de la mayoría de muertes por mordedura de serpiente en el norte de México y del mayor número de mordeduras en Estados Unidos. Vamos a ver. Este extremo de aquí está muy duro porque ya es el final de la columna vertebral, esto que tenemos aquí. Bien, ha quedado perfectamente partida, no se ha deteriorado nada y esto nos va a permitir verla muy, muy bien. Podemos observar con total claridad como cada segmento se prolonga y encaja con el siguiente segmento. ¿Veis? Hay una pieza de un segmento que se prolonga y encaja con el siguiente. Así quedan todos los segmentos del cascabel unidos. Unidos pero no pegados. Esto tiene una cierta holgura. ¿Veis? Las piezas están sueltas pero encajadas. De manera que cuando la serpiente de cascabel agita el cascabel, pues chocan unos segmentos con otros y así suenan. Voy a retirar uno de los segmentos para verlo mejor. Acabo de separar un segmento del cascabel. Este es uno de los segmentos. ¿Veis? Tiene una parte ancha, que es el segmento en sí que se ve desde fuera. Una parte más estrecha que encajaría en el siguiente segmento y otra mucho más estrecha que encaja en un siguiente segmento. Muy bien, curiosos. Pues ya hemos visto cómo es una serpiente disecada, cómo es un esqueleto de serpiente y cómo es el cascabel y la piel de una serpiente de cascabel con un gran nivel de detalle. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!